Cuenta la leyenda que tras innumerables batallas de rap tuvo lugar un duelo definitivo entre unos seres con un flow tan poderoso que hicieron temblar los pilares del planeta Tierra La liga de la justicia viene a batallar haciendo estallar los héroes sin más Llámame capitán, ha regresado el titán, sonido de guerra, tambores con los mejores Abran el paso, saluden a los vengadores Full sobre el pin, ya está aquí la bestia verde Todos huyen desesperados con solo verme Deben temerme, soy el más fuerte, me sobra músculo y también cojones Tal vez están rotas pero he demostrado que soy quien lleva los putos pantalones Más que rayos gamma, llevo rayos gangsta Lanzo golpes hasta que supliquen basta Mi rabia y mi energía nunca se me gastan ¿Quieres que me encarguen? Solo dime, julkaplasta Abre los ojos, verás la luz de mi anillo, ni azul, ni amarillo, ni rojo Sucios despojos, no comparéis mi verde voluntad con vuestro brillo flojo ¿Quieres que empiece? Vaya problema, no lucharé contra ti mientras temas Si no somos el Team Rocket, somos Green Lantern, así que escucha este lema En el día más brillante y en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vista y de mi figura Que aquellos que siguen los culos y se pierden se cuiden del poder del internacional El DNF 35 volando, nadie me para Ya no puedo materializar lo que me vengan ganas, solo la imaginación será el límite de lo que haga Ya aterrizado el genio del milenio, me sobra ingenio, junior, senior Mato enemigos con armas de asedio, mis bromas son lomas y rompen el tedio Eso no quita que me ponga serio cuando me toca ser el vengador de las injusticias Estar que es el héroe de todo villano, el aniquilador Tengo mil trajes bajo mi control, flipan a todos entrando en escena Y apenas me toma molestias lanzar proyectiles para resolver el problema Yo soy un filántropo hinado en billetes, salvando todas las situaciones duras Nada me echa atrás, pues mi voluntad está hecha de hierro, como mi armadura Se enciende la paz, señal y acudo en un momento Todo el mundo en gota, nada mira mis movimientos Soy el caballero oscuro y juro que no miento Cuando digo que combato hasta quedarme sin aliento Voy a la ciudad, se me ven llegar, emlarán, quieren escapar, pero no lo harán Volarán cuando estos golpes destiren al suelo por frenar el vuelo de mi puto pagar Cono sin Robby, saco el vanmovil, limpio las calles más que el Fidipán O mueres como un héroe, o vienes lo suficiente para ser derrotado por Batman Me presento, como en asiento, el hijo de Odín te deja sin aliento Tengo brazo tan duro que dudo, lo siento en que puedas conmigo en este momento Te cuento, soy un dios, me llaman Thor, todo el mundo quiere ser como yo Dejo tu cara rota con solo un martillazo, loca duro igual roca Porque se estirran cuando chulga mi marquillo Que venga más valiente lo acribillo, si yo mismo me maravillo Poneros en fila en este pasillo, soy el dios del cronel más bueno A lo que no temo, no hay freno Para este vengador, armado con valor Ni manera de parar al rey de Asgard, que tu liga se despide, ha llegado Thor ¿Y de dónde vas? Ha llegado Flash, nadie fluye tan rápido como yo en el compás Dejando a todos mis enemigos atrás, en el track soy un crack Desafíame y verás, rompo la barrera del sonido Acelero de un modo agresivo, no he dado mi cien por cien ¿Quieres verme bien? Pues atento a las rimas que sigo Tener este odio es imposible para todo humano, nadie puede igualar mi velocidad, te lo aseguro Soy el corredor más asombroso que hayas avistado en el podio, no me conformo por ser el número uno Puede ir al otro lado a ver el mundo en un par de segundos y enseguida me tendrás de vuelta a donde estabas tú Cuando te percates, deje de pegado, llámame a marcharte y nos abraza para dos mil años Soy Aquaman, el señor y dios del mar Eh, 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 Aquaman Para ya, tío, no le gustas a nadie Anda, vete a casa Jupe, siempre igual Venga, dele la bienvenida a la civil y la asesina Si me ves al girar la esquina, ya puedes dar por perdida tu vida Soy una espía valiosa de S.H.I.E.L.D. Si me ves venir es mejor que te rindas Mi don soviético mata tus éxitos, sentirás miedo ante la rusa ninja Tienes razón, Romanov, eres imparable en acción Mis flechas volando en cada dirección Ataco con la precisión de un halcón En la misión somos los mejores El dúo que infunde temores en todo villano Si quieren jodernos, pues lo tienen claro La araña y el ave causando estragos Relajaos niñatos, va, contra mi nunca podréis En mi zona, la amazona, Wonder Woman es la ley Si queréis, os amenazo con este lazo de la verdad Entonces iréis, que nunca tendréis una oportunidad contra mi rap Mi avión invisible surca el aire en un instante Mis brazaletes indestructibles son radiantes Vengo de isla paraíso y jamás visteis antes A una super heroína tan brutal e impresionante Vais a probar uno por uno todo mi músculo Sé que te miro por encima del hombro Pero es que eso es tan minúsculo Soy capitán del grueso de América Y voy a reventar todos sus culos Siento más pena por todos vosotros Que por el vampiro de crepúsculo Ven a verme Ya estoy aquí, bitch ¿Quieres pararme? Perdona, lo dudo Salen llorando cuando se comen la parte más dura de mi escudo Puro Puedo entenderte, pero la paciencia nunca ha sido mi virtud Si vamos perdiendo, yo no me preocupo Porque siempre me quedará Hulk ¿Eso es un pájaro? ¿Es un avión? Es Superman entrando en acción Surcando el cielo y salvando al planeta De cualquier ataque, crimen o agresión Mi mirada a la serie fundirá Va, y mira esta capa Mola, ¿verdad? Disparan me balas ni de coña Se comparan con la fuerte resistencia de mi duro pectoral Tras cada combate yo salgo invicto Lanzándote impacto Vengo de Krypton Soy el alienígena más poderoso Superando Eteo a los que hablan en Klingon Sin pro Lemas para todos los esquemas De cada villano que daña a los demás Porque cuando Clark se quita las gafas Estarás a salvo Así que no temas Deja que te coja con mi puño Te daré tu merecidio Si la gente me pregunta yo no sigo Voy a darte lo que no te dieron Jodida justicia Callarte la boca siempre ha sido divertido Oh, capitán, mi capitán No puedes igualar mi rap Mi aliento gelido voy a lanzar Para ver si te congelaste nuevo y te callas ya No hay ningún rival Que haga frente a los vengadores Dos planetas salvadores Librando al mundo de horrores Somos dioses entre humanos Nuestro poder os desquicia No ganar este combate Si sería una injusticia Llenamos todos los cines Por la fama que tenemos Si alguien nos causa algún daño Enseguida nos vengaremos Si hablamos de superhéroes No hay quien nos pueda igualar Nuestra liga es efectiva Y brindará la paz mundial Y tras la épica batalla Que se libró entre estos héroes El mundo quedó devastado Fueron necesarios muchos años Para reconstruir la sociedad Que se había derrumbado Ante un combate De tales dimensiones Y desgraciadamente Este enfrentamiento Marcó el final De las épicas batallas Del rap del friquismo Para siempre Un momento Para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!